...en una copa de vino hay más cosas que en un gin-toni. ¿Se está viendo por ahí? Me he quedado parmado de todo lo que pueda haber dentro de una cita. Bueno, yo estoy aquí en calidad de usuario de redes locales, ¿no? Por lo tanto, lo que yo diga es perfectamente discutible y vendrá otro y contará otra cosa. Lo que voy a intentar es ir breve para que luego, con lo que cuente, podamos tener un debate o una apuesta en común. Para los que habéis estudiado EGB, pues igual soy más de apuesta en común que de debate. Bueno, como usuario de las redes sociales, entiendo que estos son mecanismos de comunicación entre personas, fundamentalmente. Valen para más cosas, pero son, la palabra social, no la tenéis que perder nunca de vista, es un mecanismo de comunicación. ¿Tienen otros usos? Pues sí, tienen bastantes usos, pero en ningún sitio pone, se ha inventado o se ha dicho, que son canales de venta. Twitter no es un canal de venta. ¿Puede servir para vender cosas? Pues sí, y depende de qué, es lo que queráis vender. Vender un barco a través de Twitter es algo inimaginable, pero igual unos zapatos es fácil vender los zapatos de Twitter porque das un precio o, bueno, es una foto atractiva. Si es cierto que dentro de las redes, pues ahí están Facebook, está Twitter, está Google Plus, hay redes más o menos especializadas. Tenemos, por ejemplo, LinkedIn para temas profesionales, Instagram o Pinterest que están más orientadas al tema visual. O ya redondeando el asunto, pues tenemos, yo qué sé, Badoo o Bemitic, eso para llegar, ¿no? Claro, no, las redes podemos encontrar cualquier tipo de red y cualquier tipo de atractiva. No le preguntaré, no os preguntaré a ninguno el link que tengáis en alguna de estas redes. ¿Qué es lo que espera un usuario, un usuario como yo, o bueno, cualquiera de los que estáis aquí, cuando siga una empresa de hostelería? Voy a hablar un poco de hostelería, porque exactamente, sé que sois homeliers, pero no sé, no sé si meteréis vino exactamente o meteréis más cosas. Bueno, ¿qué es lo que esperamos? Siempre hablo desde experiencia, por lo tanto, bueno, pues habrá otro que dirá por lo contrario, ¿no? Bueno, pues lo primero que espera un usuario, cuando hablamos que estamos en redes sociales, yo estoy comunicando con amigos, fundamentalmente conocidos. Entonces, lo que espero es, sobre todo, que no me molesten. O sea, tú desde tu negocio, si me estás dando cada cinco minutos un mensaje de mira qué plato he hecho, mira qué copa hemos montado, mira qué estoy haciendo, pues al final dejo de seguirle. Porque a mí lo que me interesa es lo que me cuentan mis amigos. Eso es una premisa que tenemos que, bueno, pues que tenemos siempre que considerar, ¿no? Es decir, no molestar. Sí es cierto que los usuarios estamos dispuestos a recibir información, pero en determinada extensión y en determinado tiempo. No podemos recibirla todo el tiempo, ¿no? En esto, os hago un paréntesis, es qué es lo que hacen los usuarios en las redes sociales, ¿no? Antes de seguir enumerando cosas. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que hacen, más frecuentemente, lo primero que hacen es enviar fotos, compartir eventos con amigos y enviarse mensajes. Eso es lo que hacemos todos los usuarios en las redes sociales. ¿Qué es lo que hacemos después? Revisamos las actividades, porque, bueno, esto también lo veis en la televisión. Todo el mundo ve salvamentos. Esto es como lo mismo. Esto es un cotilleo. Revisamos las actividades de los que conocemos. A ver qué ha hecho este, a ver qué ha hecho este el domingo, qué ha hecho fulanita, qué ha hecho meganita. Todas esas cosas, ¿no? Y compartimos con ellos por lo que ha dicho, lo que ha hecho, lo que ha acordado. Vemos vídeos, escuchamos música y chateamos. Eso es lo que hacemos con más frecuentía. Entonces, en este entorno es donde tenéis que meter la cuña de dónde los metéis, ¿no? ¿Y qué es lo que menos se hace? Bueno, lo que menos se hace es comprar productos, leer anuncios y seguir marcas. Las marcas, bueno, pues mira, Coca-Cola, estas cosas la gente las sigue, pues quizás un poco porque, bueno, pues luego diré, pues sorteos y historias de esas. Pero si no, la gente, pues no lo sigue. Porque volvemos otra vez a lo que digo desde el principio. No hay que perder el norte este de social, ¿no? Entonces, a la vista de esto, parece que, bueno, con estos datos y todo esto, pues puede ser fácil, pero yo siempre, siempre aconsejo es que, aunque no lo lleven directamente, que consultéis a gente que sea profesional, a gente que conozca cómo está esto, pues para no llevaros un chasco o disgustos todos los días, cada vez que habláis y encontréis cosas que no sabéis cómo responder o que os van a sentar mal. Habíamos dicho que, bueno, la primera cosa que los usuarios no nos gustaría saber es que nos molesten. Lo segundo sería es que si admitimos información en nuestros muros en Facebook o en nuestro timeline en Twitter, es que sea relevante. Es decir, si a mí me mandáis una información que sea interesante, pues la leo, la puedo compartir con mis amigos, o sea, la información va creciendo. Si no es interesante, pues volvemos otra vez a la misma historia. Os dejamos de seguir. Si la información es interesante para el usuario, también es para el hostelero, porque vamos a suponer una cuenta que tenga, yo que sé, mil seguidores, pero si a un usuario que tiene 10.000 le interesa tu publicación, estás multiplicando exponencialmente el asunto, ¿no? Esto es la cosa. Es más interesante, a mi modo de ver, ¿eh? Ver, por ejemplo, cómo se prepara un gin tonic que la foto de un gin tonic. Me encuentras una foto de un gin tonic y digo, bueno, ahí se queda. Ahora, ¿cómo se prepara un gin tonic? Eh, ahí sí recuerdo un ejemplo, además está ahí, ¿eh? Eh, de cómo se prepara un, es este, el, este tar-tar, ¿no? Es, bueno, pues, la bodega monja hizo ahí una historia y yo me quedé con ese vídeo, me quedé con la popla. Nunca lo haré, pero bueno, ya sé más o menos cómo se mejor vale. Eh, tercero. Bueno, nos enfrentamos a un usuario, eh, bueno, quien está en redes sociales, también habría que segmentar coreares, pero no nos vamos a poner aquí a dividir tanto. Eh, no nos enfrentamos a un usuario, eh, más especializado y más informado, y por lo tanto es más exigente. En esto, por ejemplo, colgamos ahora mismo una foto a las 11 de la mañana, que es la hora buena de una tortilla, una tortilla así más o menos jugosa, todas estas cosas, es casi seguro que va a aparecer alguien que sepa o un listo. Eso ya cada uno que le juzgue como quiera, quien nos va a decir algo sobre la tortilla. No cabe duda, no cabe duda. Entonces, y nos va a corregir. Pues tendrá razón porque a él le gusta, sí, bueno sí, pero también probablemente sea un patán, pero bueno, no lo cuenta. Entonces en esto de las redes sociales, y eso sí lo tenéis que tener apuntados un día o os ponéis vosotros solos, hay mucho cuñado. La palabra es acuñado, que es el que sabe de todo lo que tal. En esto de las redes sociales tenéis que anotar que hay mucho cuñado. Con eso ya, si sabéis eso, pues bueno, ya estáis prevenidos de lo que os podéis encontrar, ¿no? Gracias. Sucede, ya empezamos a hablar con Óscar del tema del anónimo. Incluso gente que no es anónima en las redes sociales ocurre como cuando vamos en el coche. Hay una especie de escudo protector y nos podemos decir, a estas horas se puede decir, hija puta de al lado, y ya estáis, vamos en el coche y lo decimos tranquilamente, nunca se lo vamos a decir cara a cara a nadie. Pues en las redes sociales, como tú estás en tu casa y el otro está en ese aquí, le dices cualquier estupidez sobre su plato, sobre lo que haya puesto. Esto al hostelero, tal, le puede sentar mal, puede contestar mal, y si crea ahí un cisco de mil demonios, una tuit bronca que llamamos nosotros. Entonces, volvemos a ver a lo que os he contado, que quizás si tenéis un asesoramiento más o menos especializado os puede ayudar a estas pequeñas movidas poder salvaguardarlas, ¿no? Y además en esto, al usuario, aquí pesa mucho el ego. Si yo tengo una bronca con, yo qué sé, con un cocinero que tenga una estrella Michelin, pues de todos los que me siguen dicen, joder, le dio caña al de la estrella Michelin, y el pobre de la estrella Michelin lo que folgó con la tortilla, que estaba conmigo, pero la foto al otro no le pareció buena. Bueno, el cuarto es... Aquí, sí, el cuarto. Hasta hoy la relación de nuestros establecimientos con el cliente ha sido cara a cara, y en el momento en que está el cliente no hay otra opción. El cliente llega a tomarse una copa, llega a cenar, llega a comer o llega a desayunar. En ese momento es cuando estamos con él. En las redes sociales la relación con el cliente es 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, esto es un diálogo, ya no es tan fluido, vamos, sí es fluido porque es durante mucho tiempo, pero no es fluido porque tú no puedes estar todas las horas pendiente de la red social. Y en ese tiempo te han podido hacer preguntas, te han podido hacer críticas, y entonces te vas a encontrar en una situación a veces que, bueno, pues que es complicada. Y os vuelvo a contar otra vez la misma historia. Hay que estar con profesionales para poder, de alguna manera, protegerte de estas cosas que, bueno, que se llaman crisis de reputación, que te ayuden a salir de esa situación. Pero, de todas maneras, como en la vida, en las redes sociales no deja ser un reflejo de lo que hay, y nos encontramos con gente también, gente que es buena, que te va a hacer críticas, o te va a decir, pues mira, este hombre tiene razón en lo que me está contando, o es una línea la que me está marcando que puede ser interesa. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es reinventar las relaciones con nuestros clientes. Digo esto desde el punto de vista 2.0, desde el punto de vista de redes. A vosotros no os voy a decir nada de las relaciones con las clientes, en nuestro local faltaría más. Ya sabéis y de sobra, ¿no? Para reinventar esto, pues, otra vez lo vuelvo a decir lo mismo, hay que contar con profesionales, pero siempre hay que tener en cuenta que nadie mejor que vosotros conoce cómo es vuestro negocio, cómo es vuestra casa y cómo se defiende y cómo se promociona vuestra casa. O sea, no sirve decirle, oye, Javier, llévame esto, ¿no? Hay que estar encima porque Javier no puede conocer cómo va vuestra casa, ni puede estar tampoco 24 horas en vuestra casa, ¿no? Entonces, es una colaboración. Y, por último, ¿qué es lo que nos interesa a veces en las redes sociales? ¿Por qué podemos seguir a vuestra empresa? ¿Por qué podemos seguir a vuestra cuenta? Bueno, pues esto dicen la gente que sabe mucho, los gurús, dicen que las promociones, las promociones, pues, no sé, un dos por uno, o un menos no sé qué, o un día más barato, lo que sea, el descuento hacen durante unos instantes es que nos olvidemos de nuestros amigos, de seguir cotilleando, quiso fulanita, no sé qué, y quiso fulanita, no sé qué, y nos centremos en qué es lo que nos ofrece esa empresa. Pues nos ofrece, un ejemplo de esto, que no es una red social, pero está el offer plan este del diario Montañés y estas cosas, bueno, pues la gente va, claro, a costa de precio o tal, para quien lo hace. Pero bueno, yo lo que hablo es de cómo lo atraen, ¿no? Pues con descuentos y todo esto sí aceptamos, si nos gustan las redes. Y otra de las cosas es, que serían las promociones, los descuentos, es la posibilidad de resolver dudas o reclamaciones, ¿no? Siempre, en un bar, en un restaurante no vas a resolver una duda por Twitter. Pero sí, por ejemplo, se puede reservar por Twitter. Vosotros lo hacéis, ¿no? Sí. Vosotros lo hacéis, sí. Entonces, bueno, pues eso es en grandes, sí, muy rápido y muy resumido lo que a un usuario, más o menos, le puede, la relación que tiene un usuario con una empresa en las redes sociales. Dicho lo anterior, esto se dice en las grandes conferencias, dicho lo anterior. Os voy a contar un ejemplo, un par de ejemplos de buena gestión, para que si tenéis Twitter, por ejemplo, o Facebook, los sigáis durante, bueno, el tiempo que queráis, luego lo dejáis y lo veáis, por ejemplo... Ah, ya. ¿Eh? ¿Hola? Ah. El... Ah. Cuando se habla de un hotel, cuando hablamos, por ejemplo, de un hotel, los que residimos en la ciudad de un hotel, el Bahía, Santemar, lo que sea, no le damos importancia a ese hotel. Es más, podríamos casi decir que para nosotros no existe. Para el ciudadano día a día, un hotel no va ni a tomar un café, es muy raro, bueno, el chiqui suele ser porque estás dando un paseo para el colesterol y al llegar al hotel tomas su café. Pero no, 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 si no, no vas, no vas con frecuencia, ¿no? Entonces hay un ejemplo de un hotel que es Santemar, que es el Paco Abudo, que ha conseguido que, a través de un trabajo en redes sociales, de no sé el tiempo que llevará este hombre con él, igual lleva ya dos años más, sí. Sí, sí, desde que entras más. Ha conseguido que ese hotel, pues pueda ser un punto de encuentro. O sea, puedes quedar en Santemar, sabes que puedes ver partidos en el hotel, sabes que puedes ir a comer por unos precios, no piensas que es caro un hotel de cinco estrellas, pues todos pensamos que es carísimo y tal. Bueno, pues el hombre, él y su equipo, evidentemente. Ha conseguido que un usuario, como yo, de tabernas, paz y caritos, pues bueno, pues voy al hotel Santemar también porque, bien, pues no sabía que ese tipo de establecimientos también se podían utilizar, pues para quedar una tarde y, bueno, conversar con alguien en alguna cosa o ver un tema desde un ordenador, porque tienen WID y todas esas cosas. Otro ejemplo, que además no sabía que ibas a estar, que le iba a poner, es el de la bodega Montaña, con Filar y con Leticia, que ha conseguido que una bodega, que es un... como muchos restaurantes y muchos establecimientos que hay en Santander y en Cantabria, a través de las redes sociales ha ganado una imagen, una imagen muy buena, muy solvente. Ha conseguido acercarse sin meter, cometiendo muy poquito ruido, es el ejemplo que os decía, ahí poco a poco, poco a poco, cualquier evento de gente, por ejemplo, que se mueva en Twitter, en Facebook, pues ya es un punto de encuentro la bodega Montaña. Para algunas de las no sé qué, pues como han colgado el otro día en los encuentros, hacen las jornadas que hacéis estas de la carta de las cervezas y todas esas cosas, pues bueno, pues son eventos que están ahí publicados, no sé con qué frecuencia ponéis un título, ponéis dos o tres al día, contestáis mucho a la gente, eso es muy importante, cuando un usuario te pregunta, no sé qué, pues contestarle y decirle, mira, pues no sé qué, hay luego también mensajes, esto sería para meterlos más en la harina, ¿no? Mensajes directos, porque contestas a uno ya un poco más concreto, más a no de cara a todo el mundo. Y bueno, ese es un ejemplo, estos dos ejemplos son, pues de una buena gestión y de una buena utilización de las redes sociales por empresas de hostelería. No sé si alguno, tenéis aquí alguna empresa y lo hacéis y no sé, y no lo he visto, lo siento, no me lo toméis a mal ni nada de eso. De ahí ir a tomar una cerveza un día. Y luego hay otro extremo que es el quiero y no puedo. Hay que ser conscientes en las redes sociales como en la vida de nuestras limitaciones, ¿no? Entonces hay pequeños establecimientos que pretenden dar en las redes sociales una imagen un tanto distorsionada, una imagen un tanto como, bueno, esto es, y cuando llegas allí dices, pero ¿qué es esto? Entonces, eso lo que produce es, sí, tienes una pequeña, te puede ir gente, te puede entrar gente en una temporada, pero al final, pues, oye, esto no es lo que era. Pero bueno, eso te pasa en las redes sociales o no. Es decir, si no lo haces bien, pues es lo que, si mientes, pues eso, la gente ataca la viña.